El 25 de mayo, día de revolución En el río de la Plata se oye fuerte una canción El 25 de mayo, día de revolución El 25 de mayo, día de revolución Hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación El 25 de mayo, día de revolución El 25 de mayo, hay viento de libertad De carapelas y risas, alegría y amistad El 25 de mayo, hay viento de libertad Hay viento de libertad ¡La Escuela de Patria! Este 25 de mayo, más Patria, más Derecho, más Escuela Pública Siempre